Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Que solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Solo con caña da el aroma Con azúcar y con caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Toma a la luz de esta caña En España y con caña Caña, caña, caña Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Que solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café Toma tu café con caña Solo con caña da el aroma Con azúcar y con caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café Toma tu café en España Toma a la luz de esta caña En España y con caña Caña, 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 caña Caña, 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 caña Chúmbate en tu toalla en la playa y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Tómame hasta caña en España y con caña ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! ¡Cámbelo tomes sin la caña! ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! Todo caña, da la aroma con la cita y con caña ¡Cáña, caña! Gracias.